Y todos nosotros somos... ¡Escarra el futuro! Nosotros teníamos nuestras propias leyes, que eran... El hombre blanco ha hecho a su propio Dios, a su imagen y semejanza. O sea, ellos han venido a nuestras tierras, han traído la Biblia, nos dijeron cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían nuestras tierras, nuestras riquezas, y nosotros teníamos solo la Biblia. Nosotros tenemos una raza, un pueblo, somos unidos y somos una nación. ¿Cuál será la verdadera revolución india que nos plantea Fausto Reynaga? Nosotros solo buscamos nuestra liberación. Fausto Reynaga dice que para dejar de usar el término indio, lo vamos a hacer cuando nos liberemos. La verdadera revolución que quiere Fausto Reynaga no es en la vestimenta o como nos podemos ver en el exterior. Lo que quiere es aquí en la mentalidad. La filosofía de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, los cuales debemos valorar. Tupac Katari, Bartolina Ciza, querían liberarse, pero para llegar a esto hay tres pasos importantes, que es el poder del indio. Primer paso, la liberación. El segundo paso es la reconstrucción de Tahuantinsuyo. Y el tercer paso es la identificación de toda Indomédica, lo que es Abiyala. El indio no es el problema, sino la actitud blanca, la sometedora, la cultura asesina del occidente. Un conocimiento extranjero, que no es del indio. Eso nos ha metido. Lo que ellos tenían, conocimiento, eso está en nuestra mente. Por eso nosotros estamos atrasados. El hambre ha llegado con Francisco Pizarro. Francisco Pizarro ha traído la pobreza. ¿Qué más ha traído Francisco Pizarro? Mentir, robar. Antes acaso había eso en los incas. Según Fausto Zaynaga y Ramiro Zaynaga, la iglesia, la religión, solo nos ha traído problemas. Nunca ha llamado al indio, solo ha llamado al blanco. El inca debe servirnos de ejemplo. ¿Por qué? Porque para ellos no hay el odio. La envidia, el individualismo, según Fausto Zaynaga. Pero tiene razón compañeros, ¿por qué? Antes de que llegara el occidente a nuestra, había ya la tierra en pleno florecimiento. No había eso, no había el individualismo. La tierra era cuidada. Había una cosmovisión donde nosotros nos comunicamos con la madre naturaleza. Que los indios no somos como ellos. No somos egoístas. Somos de la unidad, de la paz, de vivir en armonía. No somos egoístas. 500 años nos han dicho indios, nos han humillado, nos han masacrado, nos han quitado nuestras tierras, han traído otras religiones El indigenismo y el indianismo, hay una diferencia fundamental en las dos O sea, el indigenismo, ¿qué trata? Es una corriente política que solamente busca integrarse, unirse, unirse a una sociedad, a una cultura A los jóvenes aymaras en especial, que ya no quieren ni vestir, ni escuchar nuestra música, ¿qué quieren ellos? Ya no quieren nuestras comidas, quieren comida chatarra ¿Qué prefieren? Prefieren aprender el inglés de los gringos, nosotros somos una nación y como tal debemos de luchar con la fuerza de Tupacatari y Bartolina Siza Cuando podemos ir a un lugar, a un país extranjero, a ver, imagínense, vamos a ir de pollera, con ahorcas, nos van a discriminar Pero eso sí, tal vez ellos nos van a cambiar nuestra ropa, nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar, de expresarnos Pero ellos, nunca nos va a cambiar nuestra sangre, nuestro corazón aymara, nuestra lengua En las guerras que han pasado, Eduardo Aboroa, que ha defendido el litoral Cuando él, la historia verdadera, dice que él era un gran terrateniente, estaba defendiendo sus tierras Antes, el indio no podía llegar a un grado superior, a una jerarquía más alta Hoy en día, gracias a nuestro presidente, Juan Evo Morales Ayma, el indio puede llegar el grado con la capacidad que tiene Antes de leer el libro, nosotros pensábamos diferente Ahora que leemos, pensamos de distinta manera Sabemos quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos Gracias a este libro, hemos abierto los ojos Hemos descubierto cosas que no sabíamos Y estamos aquí, debatiendo acerca de eso Para lograr algo mejor, un futuro mejor para el país Nosotros, quisiéramos que el libro rompa fronteras Salga de nuestro distrito Que vaya a otros colegios Que vaya a otros países, si es posible Para así poder descubrir la verdad Como el Ministerio de Deportes organiza los Juegos Plurinacionales El Ministerio de Educación organiza las Olimpiadas Científicas Un Ministerio de Descolonización Va a lograr que el libro rompa fronteras Que nos descolonecemos a nivel nacional Y tal vez a nivel mundial Quiero dar un mensaje a nuestro hermano presidente Hermano presidente, nosotros no tenemos derecho todavía al voto Pero sí, nosotros tenemos derecho a luchar Para eso nosotros nos preparamos Hermano presidente Quiero propagar mis ideas Usted, presidente, que has construido este proceso de cambio Este proceso de cambio Nosotros vamos a defender No te confíes en el cholaje boliviano Que puede estar el presente en tu lado Pueden estar administrando el Estado Pero no te confíes en ellos Ellos pueden tener un pensamiento ambivalente Ellos en cualquier momento te pueden hacer una traición Pero confía siempre en tu raza Nosotros somos tus hermanos menores Y nosotros tenemos que seguir luchando Por la fuerza política de liberación Como planteaba justo Reinaga Eso ha llegado El indio se ha levantado hoy día Hoy el indio está erguido Hoy el indio ha levantado la cabeza Y Bolivia existe para el indio Bolivia debe ser para el indio El indio ha levantado la cabeza